¡Ah! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Socorro! ¡Ay! 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 ¡Ach, no pasa nada! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No te la voy a perder! ¡Ay! Ai, ay... Tengo que irme de aquí... Por fin. Uy, por poco me pilla. ¡Qué susto! Ay, si yo fuera tan grande como un pájaro. ¿Por qué las abejas seremos tan pequeñas? Como soy tan pequeña, el pájaro se mete conmigo. ¡Qué fresco! Ahora voy a dormir, a lo mejor tengo un sueño bonito. ¡Ay! ¡Me he hecho daño! Uy, pero bueno, otra vez. ¿Por qué me caigo de las hojas? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nos encontramos en un puente muy extraño. Nunca he visto nada semejante. ¡Una abeja gigante! ¡Sálvese que pueda! ¡Soboro! ¡Soboro! ¡No me podéis dejar solo! ¡Soboro! ¡Sálvese quien pueda! ¡Vamos! ¡Qué hormigas tan pequeñas! También las flores y las hierbas parecen más pequeñas. ¡Ahí está! ¡Otra vez el pájaro! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le he hecho yo? ¡Ay! ¿Por qué me tiene que perseguir? ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorrito! ¡Ay! ¡Fly! 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 ¡Socorro! ¡Me coge! ¡Ay! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Ay! ¡Sigue, sigue! ¡Uy! ¡Qué pequeño es! Este es muy extraño. Resulta que tengo una barriguita tan gorda como un pájaro. ¡Y el culito también! Oye, quiero preguntarte una cosa. ¿Por casualidad eres maya? ¡Claro! Ella también me tiene miedo. ¡Claro! ¡Es que he crecido! Probablemente sea tan grande como el pájaro de antes. ¡Es estupendo! ¡Soy grande! ¡Soy grande! ¡Jajajaja! ¡Hola, Pum! ¡Buenos días! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién era? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mígatadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadu! ¡Oiga, porqué me empuja! ¡Jajajajaja! ¡Buenos días! ¡Qué horror! ¡Una malla gigante! No tengas miedo, no te vayas, por favor. Pero seguro que tú no me tienes miedo. ¡Una malla gigante! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Qué raros son, si tan solo he crecido un poquito! No necesito ni barca ni barquilla, así quiero surcar las aguas tranquilas. ¡Uy, los esfuerzos de la rima! ¡Uy...! ¡A ñ ñ ñ ñ! Hola, malla. ¡Buenos días, Flip! ¡Flip soy yo! ¡Éj! ¡Socorro! ¡Malla se ha convertido en un gigante malha! ¡Uy,y,y,y,y, ñaña, ñaña! ¡Ay, mira, mira! ¡Ya, mira! ¡Ya, mira! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! ¿Qué te pasa? ¡Maya nojante! ¡Maya nojante! ¡Qué manera me has tentado de comportarte, Flip! ¿Desde cuándo me tienes tanto miedo? Ten cuidado y no me hagas daño al cogerme del cuello. Descuida tendré cuidado. Ya sé, es que he crecido bastante, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo ha podido pasar esto? ¡Y no creas que tiene ventajas en ser más alto y más fuerte que yo! Te conozco bien, Flip. Eso lo dices solo porque tienes envidia. ¡Reconócenlo! ¡Que te vaya bien! ¡Maya, Maya! ¡Espérame! ¡Ahí va! ¡Es Willy! ¡Desde luego que las viejas abejas tienen razón! ¡Un baño de sol puede hacer verdaderos milagros! ¿Y qué dices? ¡Sí, sí! ¡Brilla sol, brilla! ¡Es una Gran Nova que se parece a Maya! ¡No, es Maya! ¡Sí, es Maya! ¡No es Maya! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡No, no, no puede ser terrible! Dime, ¿eres Maya o no eres Maya? ¡Claro que sí! ¡Caramba, caramba! ¡Qué pies más grandes! ¡No creo que haya otros igual! Willy, ¿sabes que es fantástico ser así de grande? Ah, ¿sí? ¿Tú crees? A mí me parece que no está bien que una abeja de miel tenga el tamaño de un abejorro. No digas eso o me enfadaré contigo. ¡Ay! ¡Ay, Maya! ¿Qué haces? ¡Ay! ¿Por qué me haces? ¡Ven a Willy, vamos! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Espérame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto aire da! ¡Ay! 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 ¡Qué mal me trata! ¡Me aparta con sus alas gigantes! Parece que hoy no cogeré nada. ¿Qué es eso? ¡Qué divertido! ¡Qué frios! ¡A esconderse! ¡Socorro, morallau! ¡Socorro! Sí, sí, ve pidiendo socorro, pequeñino. No os vienes muy bien para la hora del bocadillo. ¡Tengo un sabor muy malo! Tengo ganas de probar uno como tú. ¡No irán a comerse a Willy! ¡He oído un ruido! ¡Mira a ver quién es! Espero que no me encuentre. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así? ¡Mira allí detrás de las hojas! ¡Mira allí! ¡Mira allí! ¡Un gigante! ¡Una verra gigante! ¡Una verra gigante! ¡Vaya un susto más gordo que se han llevado al ver lo grande que soy! Willy, que ya se han ido. Sí, se han ido. Los he echado. Es una maravilla ser así de grande, Willy. ¿O no? Pues si es así, yo también desearía ser tan grande como tú. ¿Pero cómo puedo ponerme así? ¿Qué has hecho tú, Maya? Nada especial. Solo he deseado con mucha fuerza ser grande y he crecido. ¿Así de fácil? No me lo creo. Tiene que haber algún truco. Sí, estoy seguro de que hay algún truco. ¡Esforzaros un poquito! ¡El sudor ya nos cae a chorros! ¡Este plato de pastel es demasiado grande para nosotros! ¡Lo intentaremos! ¡Ya está! ¡Lo hemos conseguido! ¡Os lo dije! Donde hay voluntad hay un buen camino. ¡Ayuda a todos y al hormiguero! ¡Pueltos un poco arco en dulce! ¡Vamos! ¡Ya, ja, 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 ja! Ánimo... 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 Á professors. ¡Ah! ¡Qué bien lo he conseguido! ¡Qué grande soy! Te has asustado porque soy muy grande, ¿verdad? Déjame en paz, abeja gigante. Eres horrible, horrible. Vete de aquí. Tienes que patalear fuerte. No pares. Ya saldrás. Intenta ponerte boca abajo, hija mía. No, no, jamás lo conseguiré. ¿Qué sí? Intenta no. ¡No te hundas, ánimo! Vamos, hija, vamos. Anda. No tengas miedo, te pondré en tierra firme. Espera. No, no, eres una abeja fea. No me toques. ¿Qué he dicho tan grave? Pon atención y agárrate fuerte a mi dedo. No, no, no te acerques, no te acerques. Te morderé, te morderé. Pero es una mosca muy torta. Espera, ya sé lo que haremos. Ay, hija mía, qué susto. Qué horrible la entera. No, 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 déjame. A menos que me toques. ¿Crees que todo ese jaleo era necesario? ¡Socorro, socorro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay una abeja gigante! ¡Una abeja gigante! ¡Fuera de aquí hay una abeja gigante. ¡Uy! ¡Qué horrible! ¡Chocorro! ¡Me largo de aquí rápidamente a mi cueva! Podéis salir tranquilamente. No os haré nada. Soy Maya, la abeja. Todos me conocéis. ¿Por qué os doy miedo, eh? ¿Solo porque he crecido un poco? ¿Sabéis lo que sois? ¡Sois tontos! Creo que vienen abejas de miel. ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Hay una colmina! ¡Hola, hola, abejas de miel! ¡Hola, amiga! ¡Soy Maya! ¿Qué es lo de allá arriba? ¡Mira! ¡Hola, señor guardián! A mí me parece una abeja de miel. ¡Uy! Nunca he visto una abeja de miel tan grande. Por si acaso daremos la alarma. ¡Alarma! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué os vais? ¡Todos adentro! ¡Cerrar las puertas! ¿Por qué habéis cerrado? ¡Dejadme entrar! ¡Abrid, abrid! ¡No me tengáis miedo! ¡Soy Maya! ¡Navidad a la reina! ¡El monstruo quiere entrar! ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¿Cómo? ¿Por qué me echáis? ¡Soy una abeja de miel igual que vosotros! Oye, niña. Haz el favor de no gritar tanto. Estoy poniendo huevos y el ruido me pone muy nerviosa. Lo siento. ¿Es usted la reina de esta colmena? Yo también soy una abeja y me llamo Maya. Sí. Eres enorme de grande. Pero te pareces algo a nosotras. Claro que sí. Míreme. Aquí. Y aquí. Y sabe lo que hago muy bien, bolitas de polen. Pon atención. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espere usted, señora reina. Espere, soy una abeja. Por favor, créanme. Ay, ¿qué podría hacer para demostrárselo? Soy Maya, la abeja. Palabra de honor. Muy grande. Muy grande. Maya, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Despiértate. No va a estarle tanto. Despiértate una vez. Ah, eres tú, Willy. Claro que soy Willy. Es que no me ves. Pero ¿cómo? ¿Yo era? Soy. ¿Y ahora soy? Ah, ya lo comprendo. Lo he soñado todo. Soñé que era grandísima. Menos mal. Ay, qué bien. Soy una abeja de miel, pequeño. No te vayas a ningún sitio. Vamos a desayunar tranquilamente de una vez más ya. Mira qué pequeña soy.